Tu Congreso llevó a cabo la sesión de la Diputación Permanente 45, se convocó al 13º Período Extraordinario y se dio trámite a la correspondencia a diversas iniciativas y puntos de acuerdo, así como a la solicitud de licencia al diputado representante del noveno distrito. La Comisión de Hacienda del Estado aprobó la iniciativa presentada por el Ejecutivo que plantea establecer los coeficientes aplicables para el pago de participaciones e incentivos a municipios del ejercicio 2024. Se trata de las bases, montos y plazos para la entrega de participaciones a estos. La Comisión de Fomento al Turismo aprobó reformas a diversos artículos de la ley en la materia, la cual contiene propuestas y opiniones de prestadores de estos servicios que fueron recogidas en los foros de consulta de las cuatro regiones para fortalecer la actividad turística, brindando herramientas a este sector y generar una derrama económica importante. La Comisión de Educación aprobó el dictamen que establece inscribir en el Muro de Honor del Pleno el epígrafe 2024, año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí y decidió sobre las y los participantes el Parlamento Juvenil 2023-2024 que en breve se llevará a cabo. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.